Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal. Hoy les traigo este maquillaje de Tendencia de Primavera 2015, que este video es un colaborativo con el grupo de reinas de YouTube, que aquí abajito en la sección de información les voy a dejar todos los enlaces para que vayan y visiten cada uno de ellos y vean qué propuesta les traen ellas. Y yo les traigo la propuesta de este maquillaje que está un poco más apegado a la tendencia de los grandes maquillistas. Y pues vamos a comenzar con el tutorial. Voy a empezar a aplicar un poco de primer y voy a estar utilizando este de Milani. Lo voy a distribuir por todo el párpado móvil. De esta paleta de Wet n Wild voy a tomar este tono blanco satinado y lo voy a colocar en todo el arco de la ceja. Tratando de difuminarlo hacia abajo para dar un poco más de iluminación a esa zona. El siguiente tono que voy a estar utilizando es este color café con un subtono blanco. Y este lo voy a distribuir por todo el párpado móvil. Voy a utilizar esta sombra en gel de la marca de Second Love, que es un tono dorado. Voy a tomar un poquito con un pincel para delineador y voy a hacer un delineado muy alargado. Este simplemente me va a servir como guía para el siguiente tono que voy a colocar encima. De la misma paleta voy a tomar este tono dorado con el mismo pincel un poco mojado de agua. Y voy a empezar a compactar todo el tono que coloqué anteriormente. Y también de la misma paleta voy a tomar un poquito de este café con pigmentos dorado. Con un pincel de precisión y voy a estarlo colocando en la parte externa inferior. Solamente para darle un poquito de énfasis a la mirada. Y vuelvo a tomar el tono blanco y este lo coloco en el lagrimal. Voy a poner la máscara para pestañas. Voy a estar utilizando este bronceador de L'Oreal que se llama Glam Bronze. Voy a tratar de colocarlo en toda esta zona y haciendo un poquito de contorno con este. Porque la tendencia de esta primavera es utilizar bastante el bronceador. Y que se vean lo que es ese elemento muy destacado en un maquillaje muy neutral. Para darle un poquito más de ese efecto luminoso a la piel. Voy a estar utilizando este otro bronceador que es de Wet n Wild. Y va a hacer que resalte bastante el maquillaje. Y este lo voy a colocar en todos los pómulos. Como si fuera mi iluminador. Para los labios voy a estar utilizando este tono naranja de la línea mate de Jordana. Y este se llama Blassing Mango número 62. Y este labial le va a dar ese toque de pop que necesita este look. Porque en los ojos ya es un poquito más neutral. Y bueno chicas, eso es todo del video. Espero que les haya gustado. Y ya saben que si tienen alguna duda, sugerencia o comentario. Aquí abajito en la sección de comentarios me lo pueden dejar. Y si son nuevos visitando mi canal. También aquí abajito hay un botón rojo donde se pueden suscribir. No olviden darle un manito arriba a este video si les gustó. Y nos vemos en uno próximo. Bye bye. Chau.